Hola, muy buenas noches, soy CryptoBerny y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde les comparto mi recorrido por el mundo de las criptomonedas, los proyectos DeFi y todo lo que tiene que ver con ingresos pasivos. Les recuerdo que no soy sucesor financiero y en esta ocasión lo que quiero hacer es una pequeña cápsula resumiendo qué es PASA o qué es Taylor Capital. Taylor Capital es un proyecto de bots de trading, pero no solamente está vinculado a cripto igual que todos los demás que están actualmente. Taylor Capital lo que tiene son unos bots en el mundo real. Entonces vamos a mirar un poco qué es este proyecto y ustedes me contarán qué tal les parece. Por favor hagan sus comentarios en el video, cuéntenme cómo les está yendo con Taylor Capital. Estamos en la página de Taylor Capital y es muy sencilla, es muy fácil de manejar y lo que dice que Taylor Capital es un producto de Quantforex que es la empresa dueña. Taylor Capital es una plataforma de inversión que permite a los usuarios invertir su cripto en productos reales y negocios reales con diferentes niveles de riesgo y manejando una buena distribución y manejo de su portafolio de inversión. Miremos los productos que tiene Taylor Capital. Taylor Capital tiene cinco productos actualmente, son solamente bots de trading, pero no son realmente bots sino es inteligencia artificial. El proyecto de ellos maneja inteligencia artificial por completo y lo que ha tratado de hacer es ser muy transparente en toda la información que transmite. Es tan transparente que hay un producto que les voy a mostrar que es Forex que tiene una pérdida al inicio del proyecto y no lo han querido borrar de ahí. Ellos siguen generando esta información. ¿Qué productos tienen? Tienen un índice 1 que se llama Forex. En cada uno de ellos uno se puede meter a ver los detalles. Vamos a mirar en índices, perdón, metales que tienen una rentabilidad acumulada de 89,57 por ciento y lo que es equivalente al 3,31 por ciento. ¿Eso por qué es este valor bajito? Porque tiene mucho tiempo desde su inversión inicial y este ha sido el movimiento a través de todo el tiempo que lleva el proyecto. El último año ha tenido este movimiento. Desde en esta zona de acá tuvieron un cambio de proveedor cuando quisieron crecer el proyecto y el proveedor, el broker que tenían lo cambiaron hacia el final, hacia final de abril, inicio de mayo y miren el cambio que ha tenido si lo vemos en cada producto. Cada producto tiene toda la información, tiene el riesgo que maneja y tiene además los 3 de los trades que no sé exactamente dónde están. Maneja la información de todos los trades en los diferentes lugares. Habría que buscar exactamente dónde están. Ah, mire, están acá. Los documentos de cada trade están, de cada proyecto, de cada producto están. ¿Cómo se invierte en este proyecto? Se invierte con GUSD. Uno puede, vamos a meternos en el dashboard, este es el valor que tengo yo actualmente, 217 dólares, que ha sido invertido en los 4 o 5 productos. Los tengo repartidos, no tengo mucho, pues no los, no tengo alguno que tenga mucho más, solamente Vendetta y les voy a decir por qué. Vendetta tiene en este momento 6,95% de rentabilidad y como pudieron ver al inicio tiene 50% ya de rentabilidad en el último tiempo. Y el último tiempo, echémonos para atrás y les muestro, 51,55%. Vendetta es un producto de muy alto riesgo y está generando 17% de rentabilidad semanal, pero tienen muy poco tiempo desde su inicio. A ver si sale la información, ah, la información o el movimiento del producto lo podemos ver en Midash. Uno invierte el fin de semana o en la semana previa y el producto empieza a rentar o se bloquea el dinero desde el domingo hasta el siguiente viernes. El viernes ya nos reportan con esos valores, nos repartan cuanto a la utilidad, la podemos retirar y tienen la posibilidad acá en Claimable Balance de retirar el dinero. También hay un sistema de referidos que genera 1% de los ingresos de las utilidades a la persona que les dio el link de referido. No por nada, pero si quieren utilizar al NIO se los agradezco. ¿Qué más puedo informarles? El proyecto está manejado por un chileno que se llama Andrés Johnson. Está manejado también por Bruno en la parte de tecnología. Están basados entre Chile y en Canadá. Hay gente muy pila, hay gente que lleva muy bien el producto, el proyecto y ha ido creciendo. Les quiero mostrar fácilmente, 28 mil dólares teníamos hace dos meses cuando hice el primer IMEI con ellos. Hoy en día podemos acá contabilizar 43 mil dólares, 54 mil dólares, 60 mil dólares. Llevamos casi 65 mil dólares. Hemos duplicado la inversión, todos los inversionistas. Yo no hago parte de esto, solamente soy un apasionado más de este producto, este proyecto, sobre todo la forma en que Andrés y el equipo nos han recibido para poder sacar el proyecto adelante. Hay información de ellos en Telegram. Les recomiendo que sigan Telegram. Y también pueden comprar VUSD a través de la misma página. Les dan la posibilidad de comprar. Acá, miren, acá está el Telegram. Hay Instagram, hay Twitter, hay YouTube y hay LinkedIn. Está el equipo. Miremos si quieren, les puedo mostrar el equipo. Ahí estaba la página. Me anticipé. Me moví más rápido de lo que debía. El equipo está acá. Andrés Johnson es el CEO. Claudia hace parte del equipo de mercadeo. Bruno hace parte del tema de tecnología. Bruno Portela y los demás, estos desarrolladores de acá abajo. Andrés me contaba que son unos genios para manejar el producto. Por eso es un producto también. Este producto, como les decía, hace parte de Quant Forex. Y pues no quiero alargarlo más. Revisenlo, investiguen, hagan su due diligence de invertir, sepan que tiene mucho riesgo y no se vayan a meter en esto sin haber invertido, sin saber que es capital de riesgo. Nos vemos en la próxima. No olviden darle like al video y suscribirse al canal si son nuevos. Hasta luego.